La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días De tu querer Ya ves Que fue tiempo perdido El que tú has meditado Para ahora decirme que no puede ser Pensar Que llegar a quererte Es creer que la muerte Se pudiera evitar Total Si no tengo tus besos No me muero por eso Ya no estoy cansado De tanto besar Total Si no tengo tus besos No me muero por eso Ya yo estoy cansado De tanto besar Viví sin conocerte Puedo vivir sin ti No me muero por eso No me muero por eso Gracias por ver el video.